Estamos llegando aquí a un tianguis bastante presente en mi vida, no les voy a dar la razón. Pero lo que sí te puedo asegurar, Adro, es que son los mejores tacos de michote de la ciudad. Yo te creo, Manuelito. Créelo, créelo. Sabes que yo nunca miento. Eso es cierto. Y cuando lo hago me arrepiento. Muchas gracias. Bueno, pues ya de entrada así es como te detienen. Ah, ya este, aparte como decir que no cuando te reciben un tan glorioso... Me gustan estos lugares donde te convencen dándote a probar. Sí, pero no hay mejor manera, Manuel. Y digo, te lo vas a echar así, este, derecho. Quiero probarlo de eco porque justo esa es la curiosidad más grande. Y también gran recomendación que les hemos hecho en Keyiku. Primero así directo, derecho, sin condimentar y ya luego, obviamente... Sí, no, prueben antes de echarle limón. Ya luego, eh, sí, nada. Por favor, gran recomendación. Buena de tu salud, Manuelito, eh. Wow. Que recuerda que el michote es carne de carnero de borrego, generalmente. Así es. Es una preparación con distintos chiles. Oye, qué rico. Y bueno, ahorita pasaremos a probar ya de manera formal y organizada este increíble taco. Que tienen también otras variantes que ya te iré presumiendo, miadro. Oye, ahorita que me trajiste te aguitas y me lo doy. No, no, no. Échale todo, échale. Al fondo, al fondo. Está rico, eh. Oh. Algo de las cosas que más he disfrutado de vivir en Ciudad de México es que le pongan estas papas a los tacos. Que yo tengo que contarte, Manuelito, que uno de mis chotes nunca había visto que... Agregaran este tipo de papas. A mí me encanta en un tradicional, ya sabes, del este, con carne asada, la carne enchilada. Esta propuesta ya desde a mí ya me tienes... Sí, que le pongan el extra de papita, amigos. Y eso sí es muy chilango, ciertamente, lo de las papas. Sí, sí, sí. Y también que pongan el jugo de limón en botellas de boing. Oye, empezamos con michote, ¿verdad? Es michote, sí, sí, sí. Mixiote. Papita. Van buen término. Que el mixiote le llaman a este tema de la cocción porque envuelven sobre la película, una película muy delgada que sale de la hoja de maguey y se coce a vapor. Así es. Este tipo de carne. Ahí está, técnico. Y bueno, tienen salsas, frijolito y nopalito y como una gran barra. Es que la verdad es que me gusta que te permiten ponerle un montón de cositas por aquí. Ahí, esa es la otra mitad del taco. Pues a ver, vas. Tú ya probaste sin nada. Ahora sí quiero. Yo te recomendaría mucho esta salsa. Ahí, en cuanto la vi. Que es chile de árbol tatemado. Es una gran salsa. La salsa así como cafecita y me tienes también apuntadísimo. O sea, sabe a chile pero no en chila. O sea, no pica de manera que ya no puedas comer. Pero sobre todo el tatemado pues siempre tiene este increíble término justo quemadito. Que la salsa se siente al instante. Exacto, exacto. Este lo quiero conagalar antes de poner limón porque sí soy entusiasta de limón. Aquí está el limón. Pero un taquito primero, una mordita. Sí, no, viva el limón pero sí le recuerdo siempre probar antes del limón. Yo estoy muy interesado por el tema de las papas. El papa nishote. El papanatas, échale, échale. ¿Verdad? ¿Qué es la salsa? Oye, está chida. Esta está muy rica. A ver, Manolito, yo aquí me interesa saber cuál es tu método de preparado. Mira, maña mía también me adoro. Es que yo pruebo siempre la carne así a... Ok, ¿no? Lo que pasa con estas salsas es que como ya la tengo calada, yo ya me voy directo al frijol. Ok. Yo soy fan de los frijoles sin albur, ¿eh? Este es el vallo, ¿no? Sí. El vallo es el clarito. No sé, yo soy fan de los frijoles aunque sean del último saco. O sea, no tengo un tema con que sea la última bolsa. Ok, ok. La bolsa, la bolsa. El limoncito. Pues ahí está ya mi pastel. Estos, para cuando andan medio crudos, son... Híjole. ¿Son de mis chocas? Es un poco raro porque también... Se pisa agua la boca, manolito. Yo no los conocí hasta que en la ciudad de México. ¡Oh! ¡Qué rico, eh! No, está muy delicioso esto. ¿Esa qué? ¡Mmm! ¡Esa combinación creo que esa es la buena! ¡Wow! Yo estoy ahí. El que sigue, manolito, la neta. Bueno, no se diga más provechito aquí con manolito. No se diga más... No se diga más... Ah, ya te vi. Estoy empezando a agarrarse. Sí, esto empieza apenas. Otra de las cosas más increíbles de aquí de Tacomío, que está aquí justo en el corazón del tianguis de la Nápoles, de los domingos, porque hay varios, pero es el de los domingos. Es la longaniza almendrada, que realmente es algo muy maravilloso, lo verán aquí al instante. Igual, incluye papitas. Hay pasas, pero... ¡Uf! Yo respeto, eh. Oye, es pasa, arándano y almendra como tal aquí. Fíjate que yo había probado en otra ocasión en Hidalgo ya con la almendra y se me es algo muy rico, pero la idea de pasar, arándano, nos suena un buen balance dulce. Debe resaltar que justo lo que tú comentabas hace un poquito sobre la técnica del michote, pues también es muy de esta región central del país, muy del Estado de México, de Hidalgo, de Tlaxcala, obviamente aquí parte de la Ciudad de México, porque pues es la región donde más abunda el maguey. Entonces, obviamente, tenían que aprovecharlo. Sí, no, bien, bien. Tiene todo el sentido. Nuestros antepasados muy creativos. Fíjate que yo antes era niño menso, que no sabía valorar el tema de la pasa. Llegué a los 30 y dices, siempre es necesario. Es bueno, es bueno. Es meterle ahí fruto deshidratado, rico. El clásico para que resbale. Exactamente. Este me voy a adelantar, Manolo. Date, date. A ponerle salita, porque esta salsa hace, te digo, la mitad de la magia, porque justo no está muy enchiloso, pero le da mucho sabor, mucho, y te da el toque suavecito, muy rico. Te digo que no enchilan. No, más bien no pica, sí enchila, pero no pica. Andale, ese es el, la forma de, adecuada de decirlo, manita, aprovechito con sus papitas. Longaniz almendrada. Si dices que es para celebrar el bocado, con música étnica. Este está bien, está muy chido el mame. De lo dulce que sí contrasta con lo saladito de la longaniza. Oye, otra en video, porque este sí me tocó mucho. Vale. Rípate. Provechito, banda. Banda, vengan a Taco Mío, desde 1989, en Inasiadro, y ya estaban aquí haciendo esto. O sea, tú crees que en el 89 ya te andaban pensando o no? No, en el 89 se estaban conociendo apenas. Ah, mira. Tardé tres añitos más, ahí en la novela de los... Te estaban intentando. De los estratos, le dos. No. No, perdón, verdad. ¿Tú cuántos años tenías ya, Manolito, en 89? Tenía tres. Mi ignorante del pasado neta conoció el Michote hasta que me mudé a vivir a la Ciudad de México. No, pero es que lo que platicamos un poquito sí es un tema como muy de la región. Porque igual a mí, no he salido mucho del país, pero obviamente si te vas tanto muy al norte como más para el sur, no es muy común. Te digo, yo lo conocí por familia en Hidalgo. En Hidalgo fue donde conocí la preparación como tal, y pues fue al número uno. Pero ahorita aquí en CMX, al millón. Al millón. Estaban dando un tiro con el de Michote, ¿eh? Sí, no, no, no. Yo siempre arranco con ese par, y después viene el tercer round, que es la discusión. Seguimos. Ya le pellizqué. Mientras grababa, adro, estuve pellizcando mi taco, porque es bien cabrón verlo y no... No entrarle. No entrarle. Tú frijolista. Repito, repito, soy frijolista. El hierro, el hierro es bueno para la salud, amigos. Sí, sí, entrenle siempre a frijolito. Repito, la salsa esta de árbol tatemano. Gran favorita. ¿Y cuál es el boing? Así. ¿Y boing de limón? No le echen sal. No necesito sal. No, esa es una buena notación, ¿eh? En este lo organizan y lo piensen. Y lo piensen. Porque también se pierden parte del balance. Rochito Mandagú. Qué rico es. No, también le entraste pero chido. Oye, te digo, me gustó mucho. Hay todavía uno de carne enchilada. Ándale, ese, ese. Ahorita vamos a ojalá. Muy, muy recomendable. Taco Mio. Antes, Taco Mix. Viva Taco Mio. Almendrero. Mi shot es longaniza para no discutir. Ahí sí, ya. Es decir, ya no es Taco Campechano, es Taco Geminiano. ¿Por qué Geminiano? Equilibrado, un poquito de afad. Así es, un Geminiano. Intentamos, lo intentamos, Adro, lo intentamos. Es porque están haciendo esto porque tú eres Geminiano. 29 de mayo del 86, amigos. Pueden mandar regalos a la siguiente dirección que aparecerá en pantalla, que no va a aparecer ninguna dirección en pantalla. Que era Fuentes del Pedregal, era Nintendomanía, ¿no? Nintendomanía. Saludos a todos los Nintendomaniacos. ¿Tú dirías que a través de Nintendomanía se empezó a estigmatizar al gamer como maníaco? Porque yo tenía tíos así, boomers. Sí, readro. Pues ya no me quejo yo. Date, date. Creo que el camino va justo como lo hicimos en este video. Pechote, longaniza, campechano. Ahí. También conocido a partir de este video como Taco Geminiano. Si en algún punto ese término Manolo triunfa, estaré orgulloso. Orgulloso, sí, sí. Lo merezco. Ahí habrás ganado. Lo merezco. Trozo. Para que la banda se ubique, pues Tetean está muy cerca del World Trade Center de la Ciudad de México, que es donde se está llevando a cabo la mole al momento que estamos grabando este video. Justamente por eso venimos hoy brandeados. Pero me gusta que se una otro lugar más a la agenda culinaria de Kejiko. Es la recomendación perfecta para domingo si están en las cercanías. Pero, obvio, está el truco en que si vienen a evento al World Trade Center en domingo, o sea, está neta caminando. Ni cinco minutos. O sea, si vienen a finales de septiembre al World Trade Center, güey. Qué buena mordida, güey. Es que el frijolismo de Manolo creo que muchos se van a sentir identificados, ¿eh? El frijol es lo máximo. Estamos orgullosos del frijol. Cierto. Lo amo. Siempre. Pues ahí fue, miadro. Oye, nuevo lugar favorito desbloqueado, Manolo. Sí, ¿no? Me encantó. Bandita la comió. Está excelente. Oye, nos contaban así de volada que la longaniza almendrada era de evento, era exclusivo de evento porque también se rifa la bandita. Y aquí es la estrella, Manolito. Yo te agradezco mucho la invitación. No, hombre, un gusto, un gusto. Siempre estar compartiendo clavos de comida deliciosa banda. Y pues qué mejor que la disfruten en compañía de amigos, familiares y su gente querida. Recuerden que estaremos publicando en medio de lo posible más contenido aquí en Brode2, específicamente en Keyiko. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!